Los vecinos ya no soportan el incremento de robos, atracos y venta de alucinógenos, en especial en las horas de la noche. Esto es un peligro y veo que no hay ninguna seguridad, no hay ninguna protección de la policía ni nada, porque no se ve ni un policía para nada. Entonces aquí viene mucha familia y se la pasan indigentes que son los que están atracando. Esto es un consumo de estupefacientes, la gente extrae a los perros, nadie ayuda, nadie colabora, casi no tenemos ningún ente que nos colabore, solo la ciudadanía. Pero no solo son robos y consumo de drogas, incluso señalaron que se vienen realizando rituales de brujería y actos sexuales en los alrededores de la estatua de Simón Bolívar. Allí se encenden velas, se fluctúan los rituales fumando tabaco y esa cuestión. Ahora, la información que tenemos es que son inmigrantes venezolanos que pernotan acá en el parque y está dirigida la magia o la santería por medio de un individuo que lo hace. De noche hay mucho, ya hay hasta vainas satánicas y mucho consumidor, mucho habitante de calle. Según un experto en seguridad, los extranjeros que afectan la convivencia y seguridad ciudadana deben tener controles especiales por parte de las autoridades. La falta de control en medidas sanitarias y de acuerdo a lo visto por la misma ciudadanía en relación con todas esas actividades que están desarrollando, pues por supuesto ponen en riesgo el sistema de salud y a los habitantes de Cúcuta respecto al COVID-19. Los habitantes esperan que las autoridades hagan mayor presencia para volver a tener tranquilidad, especialmente con los niños, niñas y adolescentes que frecuentan los parques y sitios turísticos de Cúcuta. Gracias por ver el video.